¿Por qué entonces los puestos principales no los tienen los NER? ¿Por qué la casa no se la ganó el de 10, se la ganó el de 7? ¿Verdad que no es funcional? Hay una incoherencia. Sabías mucho, pero eres más feliz vendiendo zapatitos o vendiendo cobijitas. ¿Y qué es la represión? Así que en esta novela catastrófica, pues viene un superhéroe. Fíjate nada más, un superhéroe, muy buena onda, que dice, tacha, una clase bienetiana no funciona. Un examen bienetiano no te contiene. Está generando personas inconscientes de sus emociones, sin la capacidad de decir. Y ese superhéroe más viejo que encontré, ¿quién cree que fue? A ver, ¿cómo les doy su clase de pedagogía? No me idea. ¿Les doy una pista? Bueno, les doy el nombre. Apúntenle, apúntenle. Pestalozzi. Henrich, Johan Henrich, Pestalozzi. Apúntenle, apúntenle, porque es pregunta de examen. Y ahí todo el mundo apúntenle a los conozco. Es el papá de la escuela moderna. Mira, 1800 y sabe qué. Entonces, Pestalozzi dio esto y dijo, ay no, eso está muy feo, no me sirve. Así que él empieza a diseñar una clase diferente. Una clase distinta. Y los alumnos y las alumnas eran mucho más competentes que los vinentianos. Estos estaban frustrados, todos rígidos, sufriendo. Y los de Pestalozzi vivían contentos, plenos. Entonces, alguien le preguntó, tú llegan y dijo, Pestalozzi, ¿cómo le haces pues para que esto funcione? Pestalozzi dice, págame y yo te digo. Ya sabes, la plata mueve aquí en el asunto. Pestalozzi fue que diseñó las regletas. ¿Qué Montesori le gustaban? ¿Las cubitas? Ah, mira, ese es el papá, Pestalozzi. Y él usaba un cubo, eran sus dos materiales. Un cubo, tenía letras, números y puntitos. Y el niño aprendió. Sembrando, cosechando, cocinando. Era una comunidad muy padre. Entonces, ya que le pagaron, le dijeron, no, que es Pestalozzi, dame tu secreto. Y Pestalozzi le dijo, he aquí tu secreto. ¿Qué? O sea, ¿qué? Yo. Yo soy genial. Y mientras yo sea genial, apacache, emotive, ese es el resultado. Y les hicieron las clásicas pruebas bimetianas y las pasaron. Solo quedan felices esos niños y esas niñas. Entonces, viene alguien que sé que sí vas a conocer una novela. Este es como Maluma. Todo el mundo lo manda, todo el mundo lo manda. Mira. Este es Piajet, Piajet. ¿Sí lo conoces, Piajet? Ah, es un amor lindo. Aquí, yo sé, en México, desayunamos Piajet, cenamos Piajet. Nuestro colchón es Piajet. ¿Sí lo conoces, Piajet? Este es más moderno. Entonces, Piajet dice, ok. Entonces, vamos a armar la clase perfecta, ¿saben? Pestalozzi dijo. ¿Qué dijo? Yo soy genial. Entonces, Piajet dijo cierto. Ahora vamos a ver la segunda parte. Para que tu clase sea la mejor del planeta, debes de conocer los esquemas de tus alumnos y alumnos. Los esquemas. A ver, me detengo un poquito. Los esquemas para Piajet es lo que tú ya sabías antes de estar aquí. ¿Cierto? A ver, la verdad. Si yo en este instante te digo, bueno, te regalo algo. No tengo nada. Bueno, ¿te regalo el agua? No, algo que tú quieras. Si te paras aquí y me hablas de las pirámides de Egipto, ¿crees poder? ¿Las conoces? ¿En la película de la bomba? ¿Mínimo? ¿Sí? ¿Más o menos tienes una idea? Entonces, si puedes pararte aquí y podrás hablar de las pirámides a partir de un esquema previo que viste la película. Puedes hablar de las pirámides a partir de la canción antigua de mis épocas, Caminando como un egipto. Búscate nada, solo uno de mi generación. ¿Maldita? Digo, ay, ay, que me llego ese. Esa es mi generación. Pero de qué puedes puedes. ¿Quién sabe bien? ¿Qué dirás? Pero de qué puedes puedes. Entonces Piajet dice, a ver, wow, wow. Tenemos que conocer los esquemas de tus alumnos. Tienes que identificar qué sabe para poder hacer el circuito del aprendizaje. Se los digo, ¿eh? Porque sé que va a venir a su examen tarde que temprano. Lo primero es tu esquema, lo que tú conoces previamente. Apújate, esquema. Los psicólogos le llamamos cajita de confort, porque tú crees que lo sabes todo. Y te sientes en paz, tú crees. Ese es tu esquema previo. Hasta que te llegue un alumno de esos casi primos romanos de Chucky, y dices, no puedo, no, no puedo con este chavo. Yo no sé qué ensayo, no, yo no sé qué trae, pero de verdad ni se puede quedar sentado. Entonces entra el desequilibrio, ponle el número dos, desequilibrio. El número uno, ¿cuál era? Es que más el dos, que se te mueve así. Y cuando dices, ah, creo que ya lo sé. Entonces viene el aprendizaje. Es ahí donde te dice, métete ahí, ahí, justo en el desequilibrio. Cuando vas a terapia psicológica, vas a ir desequilibrado. Yo creí que en la magma. Ajá. Es que me dejan visto. ¿Por qué? En plena época de exámenes y tú acá. No me va a ir. Ese es tu desequilibrio. Tú creías que tu esquema estaba completo. Entonces entra el aprendizaje. Y luego viene el número tres. El número tres escribe rápidamente. Asimilación. Apúntale el número tres. Asimilación. Es cuando tú estás escuchándome y dices, no, no puede ser, se me hace que... Por lo menos esta parte. Asimilación. Empieza un movimiento. Y luego viene el número cuatro. Cuatro. Muy bien. Si está con el número cuatro, escribe ajuste. Ajuste. Es ahí cuando tú dices, ah, ya entendí. ¿Ya aprendí? Ya sé cómo. Cuatro, ¿cuál es? Ajuste. Y luego el número cinco, escríbete que es el último, otra vez en equilibrio. Otra vez lo que aprendiste, que ya ajustaste, te da paz. ¿Facilito? Entonces, esta noche decía, tienes que ser genial. Y ayer decía, sí, tienes que completar el ciclo. Y para completar el ciclo, pues conoce de los esquemas. Voy a jugar contigo. ¿Están preparados? Sí. No, es para que sufras un poquito esta mañana. Espero que hayan desayunado. Les va a dar la cabolín, es ahí. Fíjate bien, te voy a poner dos formas de nacimiento de los seres humanos. Ok, solamente dos. Después te voy a decir dos animalitos. Me van a ayudar a decidir en dónde lo pongo de acuerdo a su clasificación de nacimiento. ¿Preparados? Bien. ¿Mandúferos? ¿O bíparos? ¿Lo tienes? Ese es tu esquema, ¿ya? Ok. ¿Primero animalito? ¿Vaca? Vale, pero llego y lo pongo aquí. Excelente. ¿Segundo animalito? ¿Cocodrino? Muy bien, cabe aquí. Ahora te voy a hacer sufrir. ¿Se fijaron cómo me contestaron? Mamito. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora sí, yo te voy a hacer, no voy a regresar. Tercera animalito. Ornitorrinco. y mira, más era el día ya sacó el Google y otra más dijo, ¿y Perri? ¿cierto? ¿te fijaste cómo se descontroló el grupo? por el simple hecho que lo que tú crees ya no te funcionó porque el ornito rico nace de huevo y también es y tiene un nombre una clasificación específica ¿claro está con la tarea? ¿te voy a confirmar? ¿todavía sí? ¿estigo en la ropa? ¿no? fíjate apenas mire no, bueno entonces ¿te fijaste con qué facilidad? unos perdieron la seguridad otros ya se estaban dando de piques los más milenials ya estaban acá Google, Google a tu aceite de Google porque es que no te servía entonces Caget dice para que tu alumno aprenda alumna aprenda tienes que hacerle lo mismo a sus esquemas tienes que hacerles dudar para que lo que tú les enseñes entre asimile ajuste y tengas la calidad en el aprendizaje ¡ay! vamos a ver otro compadre obviamente pues se corren rumor adelante por favor Ausberg este se me cayó bien en Ausberg ¿has escuchado aprendizaje significativo? ¡sí! Ausberg me imagino que en esta novela el Piajet era así como que así bien bien ¡ah! ¡eh! ¡eh! y este así calma le dijo hay un problema Piajet ¿cuál? dijo Piajet pues que si al alumno no le importa tu clase se va para abajo lo que dijo Pestaloz y por más genial que seas tú por más diagnóstico de esquemas que tengas sea de enfrente no le importa se va a dormir y te va a dar problemas de conducta entonces como como que ayer buena onda le ganó el concepto esquema Ausberg inventó una palabra bien padre subsunso apúdale ahí está no está entre comillas subsunso subsunso son los conocimientos previos así es pero el subsunso hay que hacerle cosquillitas para que se active y entonces le sea significativo el subsunso trabaja en base a la pertinencia que tan pertinente es el aprendizaje o lo que tú me quieras enseñar los de matemáticas los pobrecitos porque son los que más sufren porque estás muy emocionado tú acá y te va a salir un niño o niña de nueve años y te va a decir ¿y eso para qué? ¿para qué me enseñar eso? yo voy a ser psicólogo ¿y para qué tengo que ver los adverbios? si yo no voy a ser maestro yo voy a ser millonario yo soy youtuber voy a ser youtuber porque el contenido no le hizo cuchi cuchi al subsunso de ese alumno entonces Sausberg dice ah para que el alumno vea pertinente el aprendizaje le tiene que hacer cuchi cuchi a los subsunso los que tienen pareja vayan como se asustan las personas y dicen mi amor te voy a hacer cuchi cuchi en tu subsunso y ya que está ahí y dices ay mi vinano prepárate vamos ve así están todos los maestros de maestro te voy a ser cuchi cuchi sus subsunso y acá en el día siguiente yo no sé por qué entonces en esta novela el villano decía contenido memoriza el otro en el vicio del frente dice tú sé genial el que ayer ven a un bacalo cochón decía que tus esquemas excelente y este señor muy efectivo dijo y además lléganle al subsunso así es lléganle comparte el subsunso que tienes un contenido de esos terribles de Italia que me enseñan eso maestro pues se siente ser un padre para que el subsunso diga ah caray me es pertinente claro que me importa me no 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 ¡Gracias!